El Señor de la Iglesia 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 Las claves para marcar de Estados Unidos y de Canadá para acá Y de otros países Y también en la parte posterior Ya quedó el primer Este segundo semestre del 2014 Romano Y el primer semestre Del 2015 Ahora, esta idea de lo que hay arriba Lo trajo una hermana Y ella le puso así Lo voy a leer Perdón, lo voy a leer Dice Arriba de la... Para que todos los amados aquí Copiemos esta idea Está excelente, está muy bien Dice Audios que puede usted escuchar Y le puso la hermana Nosotros ya le copiamos la idea acá Depresión Economía sana Maldiciones Para que nací Salud integral Cómo educar a los hijos El reino de los cielos Y cientos de temas más Que transformarán su vida Entonces fue una buena idea De nuestra JOT Todos los amados aquí Si son tan amables De la queguila mundial Si van a marquilar tarjetas Háganlo así Con el calendario 2014-2015 Y luego Los temas de interés Y esto va a despertar Está despertando ya Mayor interés Valga la redundancia Y en la parte frontal De la tarjeta La parte de arriba Entonces está La manera de marcar Si quieren Que se les mande El link Con la tarjeta Comuníquense A la congregación Con el Saquen Hugo Con el Saquen Raúl Con el AXMI Y se les hace llegar De inmediato Para que ustedes Manden a maquilar tarjetas Repartan tarjetas Y el Eterno Por su inmensa Raje Extienda su Raje Así Y alcance más almas ¿Omen? Bueno Ahora Una pregunta Ya entrando al tema Los celos del Ojim ¿El Ojim es celoso? Sí Es celoso Y fuertemente celoso Ahora Nosotros Al conocer Los términos De celos Que quiere decir Inseguridad De sí mismo Etcétera No nos podemos Imaginar A el Ojim Yahweh Celoso Porque los celos Son obras de la carne Según Gálatas No frutos de la carne Sino obras de la carne Pero en el caso De nuestro Ojim Vamos a ir desglosando El tema Y vamos a ver Que hermosura es Que el Eterno Sea celoso El contexto Como tal De celos No se puede entender Vuelvo a repetir Para nuestro Ojim Pero es que En el Eterno Los celos No tienen nada Que ver con la carne Así como hace ocho días Por favor En Éxodo 20 Éxodo 20 Dice el verso 5 ¿Lo tienen? Éxodo 20 Verso 5 Shemot 20 Verso 5 No te inclinarás A ellas Está hablando De las imágenes Ni las honrarás Porque yo soy Yahweh Tu Elohim Fuerte Celoso Subraya ahí Por favor Celoso Que visito La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrecen Y es que Lógico En el Pazuc Uno dice Y habló El Elohim Todas estas palabras Diciendo Yo soy Yahweh Tu Elohim Que te saque De la tierra de Egipto De casa De servidumbre No tendrás Dioses ajenos Delante de mí A ver todos El 3 Amen No tendrás Dioses ajenos Delante de mí No te harás Imagen En ninguna Semejanza De lo que está Arriba en el cielo Shemaín Ni abajo en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra No te inclinarás A ellas Repito el 5 Ni las honrarás Porque yo soy Yahweh Tu Elohim Fuerte Celoso Subrayaron Celoso Que visito La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la cuarta Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrecen Por eso cuando Se rompen Maldiciones Nosotros Hacemos Lo que dice El Eterno Confesar la iniquidad De nuestros padres Es decir Que se rompen Maldiciones Hasta la cuarta Generación Arriba de nosotros Sería la tercera Pero mejor Hasta la cuarta Es un decir No Bueno Y entonces dice Después que la cerrajen A millares A los que me aman Dice el Eterno Y guardan Los mandamientos Mis mandamientos Ahora Vamos a ir A Éxodo 31 Shemot 31 Y vamos a ir Hacia el verso 18 Shemot 31 Verso 18 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Y dio a Moshe Cuando acabo De hablar con él En el monte de Sinaí Dos tablas Del testimonio Tablas de piedra Escritas con el dedo De lohim A ver el 18 Amén Recuerda que esto Es el ketubah Y era un contrato Matrimonial Es un contrato Matrimonial Y la boda Se va a llevar a cabo Amén Ahora Vamos a Bueno Esto está explicado Con más detalles En las parashot Y sobre todo Cuando les compartí Los cinco libros De Moshe Desde luego El libro de Éxodo Sefer Shemot Ahora Más tarde Anoten esto De más tarde Porque es importante Así como estamos Estudiando el libro De Esther Vamos a estudiar Este tema Porque es importante Más tarde El ojina Habla con Moshe Más tarde Después de todo esto Estos acontecimientos Y le dice Lo siguiente Y vamos a ver Que le dijo Elohim A Moshe Lógico Para que lo transmitiera Al pueblo Porque recuerda Que en Éxodo En Shemot 19 El toque del shofar Era muy fuerte Iba un aumento La voz de Yahweh Diciendo los mandamientos Pero el pueblo Dijo No, no Moshe Habla tú Con Elohim Nosotros podemos morir Habla tú con él Si recuerdan Y entonces Desde ahí vino Que el Eterno Le habla a sus profetas A los que a él Le place ungir Y entonces El profeta El ungido Etcétera Ya es el que Transmite al pueblo Por cierto Muchos dicen Que no existe El término Rohe Pero sí Si existe El término Rohe Porque en el Salmo El Teilín 23 En el original Dice Que él es nuestro Roí Ahí está hablado Que él es nuestro Yahweh Yahweh Roí O sea Yahweh es mi pastor Aleluya Entonces el término Rohe aparece No solamente En el Brihadashah En Efesios 4 Con los dones Que dio a los hombres Como son maestros Roím Pastores Evangelistas Navín Profetas Shalajín Apóstoles Sino que aparece Desde el antiguo En el Brihadashah Perdón En los Salmos Salmo 23 Yahweh Roí Los que tienen Los Salmos En hebreo Revísenlo Y van a ver Como está Si existe Ese término Entonces En la casa Amada casa De Judá Ellos nada más Dicen Rabino O Moré Pero no conocen Prácticamente El término Rohe Pero el término Rohe Es totalmente Torah Totalmente Torah De acuerdo O sea Si existe El término Pues Bueno Entonces Más tarde Elohim Habla con Moshe Y le expresa Lo siguiente Vamos a Éxodo 34 14 34 14 Cuando lo tengan Me dicen Unumem Búsquenlo Por favor Vamos a irnos Despacito Para que se Sabore el tema Y todos Entendamos Que son los Celos De Elohim Y entonces Una vez Entendiendo La ira Ahora Entendiendo Los celos Hay de aquel Que peque Ya Cada quien Es responsable Tiene en Éxodo 34 14 Porque no te has De inclinar A ningún Otro Elohim Otro Dios Pues Yahweh Cuyo nombre Es celoso Aquí está diciendo Que su nombre Es celoso Voy a aclarar eso Elohim Celoso Es A ver Todos El 14 Omen Ahora Quiero aclarar esto No es que su nombre Sea celoso Él es Yahweh Su nombre es Yahweh Sino que la ira Que vimos hace ocho días Y ahora los celos Son parte de su atributo Sus atributos Igual que a Jabá El amor Cuando dicen Fulano de tal Es arquitecto No es que sea su nombre Sino que es un atributo Es una profesión Que tiene Me doy a entender O fulano de tal Es dentista O abogado O doctor O plomero Electricista Etcétera Entonces No es tanto Que sea su nombre Sino que es su atributo ¿De acuerdo? No te Porque no te has De inclinar A ningún otro Dios Pues Yahweh Cuyo nombre Es celoso Elohim Celoso Es Subrayen Si lo subrayaron Ahora vamos a ver En el capítulo 34 Ahí mismo En el verso 5 Si lo tienen ahí Leo Y Yahweh descendió en la nube Y estuvo ahí con él Proclamando el nombre de Yahweh ¿Se dan cuenta? Proclamando el nombre de Yahweh No el nombre de celoso Sino que celoso es su atributo Y pasando Yahweh Por delante de él Proclamó Yahweh Yahweh fuerte Que tiene Rajen Piadoso Tardo para la ira Grande en Rajen Y verdad Que guarda Rajen A millares Que perdona la iniquidad La rebelión Y el pecado Y que de ningún modo Tendrá por inocente Al malvado Que visita la iniquidad De los padres Sobre los hijos Y sobre los hijos De los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación Es lo que vimos En Shemot 20 Entonces Su nombre es Yahweh Su atributo es celoso Un atributo más El amor Un atributo más La ira Pero aquí entonces Él tiene Rajen Pero él no tendrá Por inocente Al culpable ¿De qué? De pecado Y entonces Va a visitar Si no se arrepiente Hasta la tercera Y hasta la cuarta generación Ahora yo lo veo En la práctica Amados Miren No estoy muy viejo Pero bueno Ya he recorrido algo De camino Entonces Me está tocando Ahorita ver La tercera Inclusive hasta La cuarta generación De familias Que empecé yo a ver Hace muchos años Y estoy atendiendo Por ejemplo A los nietos No tanto a las total nietos Pero digamos A los nietos Y enfermedades De los abuelos Pasaron a los hijos Y de ahí a los nietos Ahora Lo que yo sí Tengo conocimiento Y lo comparto Con ustedes Con humildad Es esto Que rastreando Hacia arriba Preguntándole a tantas Familias De tantos pacientes Lo que sí He notado Es que se corta Una maldición De Elohim Porrajem A la cuarta generación Entonces Vamos a suponer Que la mamá Murió La tatarabuela Murió de cáncer De mamá La hija De cáncer De mamá La nieta De cáncer De mamá La tataranieta De cáncer De mamá Y ahí se rompe Y la que sigue No me ha tocado Ver nuevas generaciones Estoy refiriendo Hacia arriba Ya no tuvo cáncer De mamá Pero eso es porrajem Desgraciadamente Decía yo en un tema En el tema de liberación Si no mal recuerdo Entonces la gente Sigue pecando Entonces las maldiciones Siguen llegando Pero algo que sí Me ha tocado ver A pesar de que son Goyim El eterno es Rájem Y corta la maldición A la cuarta generación Y entonces No sé cómo se dirá Después de tataranieta La tataranieta Ya no le toca El cáncer Ahora En el tema De salud integral Ahí explico El por qué Da cáncer de mamá Y los quistes De ovario Y todo eso Lo explico Para que lo revisen Por favor Hermanas Y lo revises Tú varón Que tienes esposa Y entonces Siempre hay explicaciones De todas esas enfermedades También muchos Aquí me están escribiendo Y hablando por teléfono Que quieren más temas médicos Si los voy a dar En la medida De lo posible De acuerdo Bueno Ahora Aquí está diciendo Que él es Rájem Pero que de ninguna manera Tendrá por inocente Al malvado Y entonces Hasta el Verso 14 Es donde leímos Que su nombre Que su nombre es Celoso Vamos para pasar Por favor Al profeta Ezequiel Vamos para allá Amados Ajín Ya estudiamos Ezequiel Ezequiel Ahora vamos a Ezequiel 39 Conociendo Correcto Agrabando más De Yahweh Por eso Por eso estamos Por eso estamos acá Si él no fuera Celoso Si no tuviera Ese atributo Pero él los tiene Todos Aleluya No estaríamos acá Lo vamos a entender A medida que Vayamos avanzando En el tema Vamos por favor Al libro del profeta Zacarías Vamos para allá Ya vimos todos Estos libros Recuerden Ya están grabados Y filmados Entonces vamos A Zacarías 1 Verso 14 Él no solamente Cela A los humanos Como sus hijos Sino A Yerushalayim A Zion A Israel Zacarías 1 14 Lo tienen Y me dijo El malaj Que hablaba Conmigo Clama diciendo Así ha dicho Yahweh De los ejércitos Se lee Con gran Celo Subraya A Yerushalayim Acción Subrayen Por favor Se lee Y después Con gran Celo Cuando termine De subrayar Me dicen Un Omen Ahora Leanlo Por favor Amados A Omen Ahora Como él Es el Ojim Celoso Cuando vengan Los ejércitos A querer Atacar Israel Que así Va a ser En la batalla De Armagedón Él Va a ser Trizas Yahweh Yashua Va a ser Trizas A los ejércitos Enemigos Porque Él Cela Con gran Celo A Yerushalayim Porque es Porque es La ciudad Donde Él Yahweh Puso Su Nombre Aleluya Yerushalayim Ahora Vamos por favor Al profeta Nahum Vamos para allá Ese profeta También Ya lo estudiamos Ya vemos Algunas citas Hace ocho días Cuando di el tema De la ira Aleluya Omen Cuando tengan Nahum Me dicen Unumen El verso Dos Recuerda que este libro Iba sobre la profecía Es una profecía Sobre Nínive Pero vamos a ver Que eso se extiende Porque el eterno Sus atributos Es para todo el mundo Nahum Uno Dos Yahweh Es el ojín Celoso Subraya Y vengador Entonces Los celos Van unidos A la venganza Pero es kadosh Y eso se traduce Entonces como justicia Porque es la ira Yahweh es El ojín Celoso Y vengador Yahweh es vengador Y lleno de indignación Ira Justicia Se venga de sus adversarios Y guarda enojo Para sus enemigos A ver todos El dos Por favor Omen Dice el Brit Hadashah Que si uno Se considera Amigo del mundo Se considera Enemigo de Elohim Así está Entonces Si alguien Peca Es porque Amá el mundo La codicia La avaricia La maledicencia La Es el ser maldiciente El ser mentiroso El ser un ladrón Etcétera 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 Todos esos pecados Y más Entonces Se ama al mundo Entonces Se considera Enemigo De Elohim Ahora La peor Tontería Que puede Hacer Un ser humano Hacer un ser humano Tener un ser humano Es Hacerse enemigo Del que todo lo puede Esa es la peor tontería Y la gente lo hace Pero tú no Tú Tú temes allá Y acá Al eterno Y los que no lo teman Temanlo Porque él viene ya Y él es celoso Y él dará Su pago A los miserables Y él no tendrá Por inocente Al culpable Revisemos Cada uno Cómo está Nuestra vida Y este es un buen Paréntesis Es un buen Tiempo Para revisar Cómo está Nuestra vida Miento Soy mentiroso O mentirosa En el caso De la Zagayot Hago esto Hago el otro Es decir Que vale la pena Que recapitulemos Cómo somos Porque La tribulación Ya va a empezar Una vez que se construya El templo En Jerusalén Cuidado Ahora Acabamos de leer Todas estas citas En la Torah En los Navin Los profetas Pero vamos a ver Qué dice El Brit Hadashah Vamos a Primera de Corintios Vamos para allá Ahora vamos a leer Un poquito Y ahorita les ministro Por favor Primera de Corintios Corintios 10 Verso 22 Vamos para Primera de Corintios 10 Verso 22 Aleluya Si lo tienen O provocaremos A celos Al Adón Somos más fuertes Que él Todos a una sola voz Amén Ahora aquí está escrito Algo Y después voy a administrar Las cartas Primeramente Le tengo carta Por carta Hace ocho días Yo dije que Donde más citas Hay sobre la ira Es en la carta A los Romanos Si Ahora Se puede provocar A celos Al Adón Si aquí está Y eso te remite A Debarim O provocaremos A celos Al Adón Somos más fuertes Que él Nadie es más fuerte Que él Y si alguien Le provoca A celos Está muerto Primero Espiritualmente Y después físicamente Ahora muchas personas En internet No están de acuerdo Con que exista infierno Dicen El Rue Palacio Está loco No existe infierno Bueno Yashua Gamashia Dice que estaba El rico Epulón Y Lázaro Lo estoy diciendo así Para que se entienda Y entonces habla Claramente del infierno Habla claramente Del abismo Y del seno De Abraham ¿Está? Entonces si lo dice Yashua No hay ningún problema Para mí Lo dice el eterno Y se acabó Aleluya Dice el 22 ¿O provocaremos A celos a ladón? Somos más fuertes Que él Si alguien Provoca a celos A ladón Está perdido Está muerto Lo vuelvo a explicar Vamos por favor Amados Los ajín A la carta De Jacob Santiago 4 Y el verso 5 Vayan anotando Las citas Porque después Ustedes me van a ayudar A ministrar Jacob Santiago 4 Verso 5 Aleluya ¿O pensáis Que la escritura Dice en vano El ruaj Que él ha hecho Morar en nosotros Nos anhela Celosamente A ver todos Omen No se refiere Al espíritu De nosotros Está en mayúscula Es el ruaj acodes Entonces el ruaj acodes Es su misma palabra Es el soplo Del altísimo Recuerden lo que Expliqué sobre Que Yahshua Es hijo O elohim Yahshua es hijo Pero es elohim Entonces eso Para que se entienda Tienen que revisar El tema Porque son muchas citas De la tanaja Entonces el ruaj acodes Nos anhela Celosamente Ahora lo vamos A entender Bueno entonces Ya pueden Ustedes Empezar a escribir Yo les dije Algunas citas Y después Revisaremos Otras Ahora Este tema Es como en el tema Valga la redundancia De la ira Anoten En el humano Es Defecto En el ojim Es Atributo Vamos a ir por allá La respuesta Es esta Es un Antropomorfismo Anótelo Antropomorfismo ¿Qué es eso De antropomorfismo? Ahorita lo voy a explicar Antropomorfismo A ver Es como que se le traba A uno la lengua Con eso Bueno ¿Qué es esto? Es un lenguaje Anótenlo Es un lenguaje Tomado de nuestra Propia vida Humana Es un lenguaje Tomado de nuestra Propia vida Humana Y es un Medio Preciso Para poder Entender El eterno Es bueno Yashua Se rebajó Dejó su trono Aleluya Entonces En estas cosas Él Él Hace que Nosotros Con un Con un Lenguaje Sencillo Que nosotros Llevamos En la tierra Es preciso Si su lenguaje Pero es para que Nosotros podamos Entender ¿De acuerdo? Ahora Anoten por números Vamos a ir por números Número uno Elohim No Está limitado Ahora Abajito Pero no es el número dos El hombre Está limitado Es limitado Ahora Pongan Número dos El hombre No está Hecho A la medida De su Hacedor Eso tenemos Que entenderlo Claro El hombre No está Hecho A la medida De su Hacedor El ojim No está Limitado Él es el Todopoderoso El hombre Si Tenemos Límites Hasta en nuestro Cuerpo En nuestra Memoria Etcétera Él no Él es el Todopoderoso Aleluya Ahora El hombre No está Hecho A la medida De su Hacedor Jamás Compararnos Con él ¿De acuerdo? Ahora Número que sigue Para que se vaya entendiendo Que son los celos Del ojim Anoten El hombre Tiene Límites El hombre Tiene Límites Límites En su conocimiento Límites En el poder La gente Se enferma De poder Y luego Por eso Acaba loca Límites En la visión Y límites En la fuerza En todo eso Tú y yo Tenemos límites ¿De acuerdo? Los conocimientos Poder Hasta en la visión Pero no en la visión Solamente Bueno También en la visión Física Pero no me estoy Refiriendo a ellas En la visión Intelectual ¿De acuerdo? En la visión Si quieres Hasta espiritual Es la fuerza Entonces Yo expliqué Hace ocho días Que la ira Humana Es por orgullo Anótenlo otra vez Es por orgullo Y debilidad No es fuerza Hermanos No es fuerza La ira En el humano La ira humana Es por orgullo Y debilidad Entonces Si tú antes Azotabas las puertas Eras gritón Eras majadero O tú Ajot Etcétera Es una ira No es ningún atributo Es un defecto En el humano Es por orgullo Pero así La persona Muestra su debilidad Una persona Que grita mucho Y que Golpea la puerta Y que Patea la puerta Y todo eso Está mostrando Su orgullo Y está mostrando Su debilidad Quiere que las demás Personas Se sometan a él O a ella Por miedo Y no por amor Y entonces Las personas Se someten Por amor Bueno Al menos Las que se quieran Someter a la Torah En este caso Entonces No es No es más Que orgullo Y debilidad Ahora Anoten esto Vamos a ir anotando En el Elohim No No es eso Sino que La Que dusha La santidad Es la que reacciona Ante el mal Estoy hablando De Elohim Entonces la misma Santidad De Elohim Reacciona Ante el mal En su En su justicia Y eso es la ira Es que este tema Va de la mano Con el De hace ocho días Amados Sahim Ahora Pongan tantito Atención Acá Amados Por favor En Galatas 5 Dice que los celos Son obras de la carne Generalmente Los celos Se dan Por frustración Ahorita lo anotan Espérenme tantito Se dan por envidia Se dan por despecho Todo eso se da En el ser humano Elohim No tiene nada de eso Elohim No se siente Ni frustrado Porque el es el Todopoderoso El no tiene envidia A quien va a envidiar Y el no tiene despecho Ahora vamos a entender Después Algo importante Que habla sobre la esposa Pero anoten ahora Si El celo De Elohim No es por frustración Ni por envidia Ni por despecho Como en el ser humano Y es que el celo Y la envidia Van casi de la mano Aunque no son Los mismos pecados Pero por ejemplo Si alguien logra Una posición En algo No se Llega a ser Algo en la vida Sea un profesional Un profesionista O sea Es una persona Que se esforzó Y tiene éxito Y otro no Y está frustrado Entonces va a tener celos Y eso es envidia Pero son celos Por frustración Ahí no tiene nada Que ver el amor O entre comillas El amor entre Entre un hombre Entre un hombre y una mujer O entre los homosexuales Ahora Eso está peor todavía Pero vamos De todas maneras Es pecado Entonces Dije yo Por frustración Por envidia Envidia Querer lo que el otro Tiene Eso es la envidia Ya lo ministra En los pecados Querer lo que el otro O por despecho Es muy común Entonces en el ser humano Que si alguien andaba Un ejemplo Ya acotejando A alguien Para casarse Y de repente Otra Una mujer Le empieza A coquetear A este varón Y él le hace caso Entonces Para meter celos Para meter dudas Intrigas Que no será la de Shonjara Pero para Para sentirse Más deseado Esa es la explicación O más deseada Mira Esta 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 O esta Me está deseando Más que tú Y entonces Empieza esa reacción De celos Y eso Es por despecho Eso Ya lo notaron En despecho Y entonces Eso es en el ser humano El ojín No tiene nada de eso Todas las citas Que les di De la Taná Que acabamos ahorita Juntos de leer No tienen nada Que ver Con la frustración Con la Con la envidia Con el despecho Entonces ¿Qué es? Ahora Anoten esto Nos va a servir a todos Aparece en la Taná Como un Fervor Digno de exaltación Aparece en la Taná O sea Los celos En el ojín Aparece en la Taná Como un fervor Digno de exaltación Pero es un atributo Ahora ¿Para qué? ¿Para qué tienes celos El ojín? ¿O por qué tienes celos El ojín? Anoten esto Es muy importante Para preservar Algo Sumamente Valioso Entonces Es un fervor Digno de exaltación Aparece en la Taná Pero para Tiene que servir Para algo Un propósito Más bien Entonces es para Preservar algo Sumamente valioso Y ahí puedes ponerle Igual Israel Ese es el propósito De los celos Del ojín Para preservar A su pueblo Israel Aleluya Ahora ¿Quién? O sea Si dijimos Israel ¿Anotaste Israel? Ahora pon también ahí Igual Sus hijos Sus hijos Nosotros Como sus hijos Por eso Él no cela Ahorita lo vamos a entender Entre hoy y mañana Bueno Entonces Para poder Preservar a Israel El Eterno está diciendo Yo soy Yahweh Que te saqué De la servidumbre De Egipto No tendrás Dioses Delante de mí Porque yo soy Celoso ¿Para qué? Porque él sabe Que si la persona Se va con el amante Se va a perder Entonces quiere Preservar a Israel Quiere preservar A sus hijos En pocas palabras Es para la salvación De Israel Individual Y colectiva Porque recuerda Que Pesach Es Nosotros venimos Pero es individual Y en Yom Kippur Es colectivo Si se acuerdan De esas administraciones Es muy diferente Entonces Déjenme explicarles algo En el ser humano El celo es Yo quiero Lo que tú tienes Y te odio Porque no tengo Lo que tú tienes Esos son los celos Y ahí entra la envidia Entonces Si quieren anotarlo En el hombre En el hombre En el ser humano El celo es Yo quiero Lo que tú Tienes Pero no acaba ahí Nada más De desear algo Sino Y te odio Porque no lo tengo O no tengo Lo que tú tienes Y eso es una Enfermedad diabólica Eso es demoníaco Eso es Ciertamente Por los celos La gente Ha matado Y nosotros Nosotros Nos percatamos De eso Muchas veces Entonces Por celos La gente Se mata O mata al otro O mata a la otra Ahora Léanme la frase Que acaban de escribir Por favor Amados En el ser humano Ahora Cuidado Porque siempre Nos han odiado Por ser Israel Si alguien Es alto Porque es alto Si alguien Es bajito Porque es bajito Si alguien Tiene las pestañas Chinas Porque las tiene Chinas Si alguien Es más inteligente Porque es inteligente Si alguien Toca mejor Un instrumento Que el otro Porque siempre Va a haber eso Tiene que ver mucho Lo demoníaco Acá Lógico Ahora Anoten Punto Y aparte Les va a servir Es un resentimiento Entonces Ya Se va Acumulando Esto Y aunque Los pecados Son diferentes Amados Sahín Es un resentimiento Pero es La codicia Que se va Reprimiendo O no reprimida Más bien La codicia No reprimida Entonces La codicia No reprimida Y entonces Se va a expresar Anótenlo Se va a expresar Como envidia Y malicia Yahshua Jamashia Reprenda Toda esa gente Ahora dentro de poco Yo me comprometí A dar el tema De bullying Sí Mira El pueblo de Israel Es el que Es más acosado Hablando de bullying Pero después Lo voy a Lo voy a administrar Ese tema Acabando el libro De Esther Bueno entonces Ustedes anotaron Que es un resentimiento Es una codicia No reprimida Y se va a manifestar Como Ya como una envidia Pero más que eso Una malicia Un odio Entonces Es cuando viene La venganza Pero en el eterno No es así En el eterno Es justicia Y La venganza En el ser humano Es por odio Y el eterno No tiene eso Ahora Siempre debe De haber Un alimento Para cada cosa Para el espíritu Para nosotros La Torah Debemos de alimentarnos Bien físicamente Para estar Lo mejor posible Y comer sanamente Y kosher Lógico ¿Sí? Ahora Los pecados Se nutren También O sea Los pecados Tienen un alimento Todo tipo de pecado Tiene como alimento El orgullo Todo Anótalo El pecado El alimento De todos los pecados Es el orgullo Ahora El orgullo Es el principal pecado Porque Hasatán Quiso poner Su trono En los lados Del norte Baruj Hashem Yahweh Sebao De los Shamaín Entonces El orgullo Es el alimento Es el alimento De todos los pecados Cualquier pecado Que tú quisieras Decirme hoy Amada Jod Ajín Aquí y allá Si me quieras Es esto Envidia Se nutre por el orgullo La codicia Por el orgullo Los celos Por el orgullo O sea Todo se nutre por eso Es el alimento Ahora Porque es el alimento Vuelvo a repetir Hasatán Yahshua Mishé Le reprenda Quiso ser Semejante A Elohim Ya expliqué Realmente A qué se refería Cuando cayó La estrella Etcétera Etcétera En los profetas Pero no No quiero extenderme Si no nos podemos desviar Y nos podemos Llevar tiempo Entonces Se va a nutrir Por el orgullo Ahora Una persona Si es orgullosa Va a tener mil pecados Pero esos pecados Los va a alimentar Más por su orgullo Y como No Nunca va a reconocer Que tiene uno Que ser humilde Para agradar A la vaca 2 Entonces Se va a seguir Alimentando con eso Pero Se va a topar Con el abacado Porque el resiste A los soberbios Eso está en Mishla En proverbios Entonces Ustedes pueden buscar En la página Gozoypaz.mx El audio El orgullo A veces Yo digo Les digo Desde acá Desde el altar Vuelvan a escuchar Este audio Porque siempre Se vuelve a aprender Entonces Tú a lo mejor Piensas Que ya estás muy bien Y tú Probablemente Escuches ese audio Y probablemente Digas Pero como es posible Tengo tantos años En la Torah Y sigo siendo Igual de orgulloso O de orgullosa Espero que lo hagas Para que el Eterno Te abra Te quite totalmente El velo Porque por el orgullo No has podido ver O los que son Kadoshim Aleluya Más Más hacia arriba Amén Aleluya Ahora Anoten esto El celo En el humano Puede volverse Obsesivo Puede volverse Obsesivo Cuando el celo Es obsesivo En una persona Puede destruir A esta persona El mismo celo Eso es muy común En miles de casos En miles de casos Hemos encontrado Casos de celos En las mismas Que Gilot Lógico Con la gente No consagrada Se han encontrado Celos Es increíble O sea No celos Contra No celos Por alguna Hermana No 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 Que eso También se da Eso es muy feo Eso es demoníaco Eso Vamos a suponer Un grupo de hermanas Cinco hermanas Se llevan muy bien Cinco ajayot Pero de repente Una Quiere consagrarse Más Etcétera Y entonces Una de ellas Empieza a celarla Fíjense Eso es increíble Eso Igual con los ajín Aunque sean varones Y no sean homosexuales Lógico Pero empiezan Esos celos Eso es demoníaco Eso es obsesivo O celos Por algún ministerio Eso es demoníaco También No tenemos que tener eso Vamos a proverbios Amados ajín En mis ley Proverbios 27 Verso 4 Vamos para allá Yo los espero tantito Cuando tengan Proverbios 27 Verso 4 Me dicen Un homen Bueno Cruel es la ira E impetuoso El furor Más ¿Quién podrá sostenerse Delante de la envidia? A ver todos El 4 O men Aquí está hablando Aleluya Aquí está hablando De la ira Del ser humano El furor La furia Que va de la mano Y la envidia Pero en muchas Traducciones Dice celos Y aunque no dijera celos No estoy agregándole Al Atanaj Sino simplemente Simplemente Que La envidia Es el resultado De los celos ¿De acuerdo? O sea primero son los celos Y entonces la persona Tiene envidia Entonces tengamos Mucho cuidado Con todo esto A veces la persona Dice no robo No mato No miento Y los celos Eso es muy común No tener celos Hace Tiempo Vino un buen Aja A saludarme De otro país Entró conmigo A la oficina Estaban otros Otros varones Esperando Y ya entonces Con este varón Me tardé un poco Ya sale Ese varón Llamó al otro varón Y luego Lo primero Que en su actitud Los celos ¿Por qué me había yo Tardado más Con el otro varón? Ministrándole ¿Por qué a él Poco tiempo? Esos son celos Eso es demoníaco Eso no debe de ser Cada quien llega A tratar un asunto Y si llega a tardar Un hermano Mil asuntos Pues mil asuntos Hay que tratar ¿No? Y si el otro Viene a tratar Dos, tres asuntos Dos, tres asuntos No requiere tanto tiempo Entonces Eso es muy común También con el roen Y ahí con los roimen Los aquenín Los celos son enfermizos Son del diablo A ver Todos lean otra vez El cuatro Men Ahora tú tienes un audio Que le titulamos Le titulé Bueno porque así está Trastorno obsesivo Compulsivo Está en los libros De medicina Entonces si el celo Se vuelve obsesivo Se destruye la persona Por celos Se cortan las venas Y entra el suicidio Y hable algo de eso También en esos temas Entonces expliqué Por qué se suicidan Algunos de una forma Por qué se suicidan De otra forma Déjenme recordar el audio Ahorita no recuerdo Y si alguien se recuerda Mañana lo revisamos Y lo doy Pues por qué se tiran De un puente Por qué esto Reprendemos todo eso En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Pero todo eso Tiene un significado Y ya lo expliqué Entonces por celos Se cortan las venas O sea no nada más Matan a la otra persona Sino se matan A ellos mismos Y entonces Aquí dice ¿Quién podrá sostenerse Delante de la envidia? Se refiere a que La persona puede Hasta suicidarse Ahora La gran mayoría De los celos No anoten La gran mayoría De los celos Amados a Him En el humano No es tanto El celo profesional Sino el celo sexual No es tanto El celo laboral O por el ROE No, no Es el celo sexual Entonces Ahora sí Vamos a anotar El celo sexual Es una furia Loca Anótalo Tal cual Es una furia Loca De un Pretendiente Rechazado Y aquí es donde Empieza la sanidad Del Ruajacodis Para tu vida Por si tú fuiste Rechazado Por una Persona Antes de que fueras Creyente O Ya como creyente En la Torah Fuiste rechazado O rechazada Ahora empieza La sanidad Para ti Este tema Te va a servir Para sanidad De tu alma Aleluya Y entonces sacas Todo eso Y entonces viene La liberación Total Dije yo El celo sexual Es una furia Loca De un pretendiente De que Ahora ponle O suplantado Porque puede ser Nada más Un rechazo De que no te hayan Querido a ti Y hasta ahí queda Pero la Cuando la persona Es suplantada La furia Se dobla Entonces Entonces Vamos a suponer Este joven Quería Una relación Con esta Otra joven La joven La joven Lo rechaza O el joven Dice No, no Aunque No, yo te rechazo O sea No se lo dice En esa forma Entonces empieza Celo Celo Y está pendiente Que nadie se le acerque Etcétera Y no es de risa Esto es muy delicado Ahora Pero cuando Se es suplantado Es decir Que te rechazo A ti Pero yo me voy Con este O con esta Cuando viene suplantación La furia Se vuelve Doble Anótenme esa idea Anótenme Entonces Rechazado O suplantado Pero suplantado La furia Es doble Amén Anotaron la idea Y entonces Esto Anótenlo Destruye El alma Y el cuerpo Y lógico Se pierde la salvación Si se tenía O si no se tiene Y es aquí En este celo sexual Cuando la gente Mata Físicamente A otro O a otra Aleluya Ahora Quiero detenerme Aquí tantito Si tú Amado Aj Me ves A través de internet Bendigo tu vida Veshan Adoyashu Amashia Igual Para nuestros amados Aquí Tú amado Aj O tú amada Ajot Fuiste rechazado O rechazada Rompe con eso Porque se vuelve Una ligadura satánica Uno Dos Si fuiste rechazado Y suplantado Es decir que se buscó Otro mejor U otra Doble furia Eso no lo aceptes Porque es doble enfermedad Para ti Estas son cosas Que yo veo Muy seguido En mis pacientes Pero me voy a referir Directamente a la administración Se ve Súper frecuente Eso Súper frecuente Súper frecuente El celo Por ejemplo Ahorita Déjenme Sacarme un tratito Ahorita de lo sexual Sámenme un tratito De lo sexual Y Platicarles Por ejemplo Si el roe Vamos a suponer No me refiero a mí A cualquier roe No le habla tan seguido A un hermano Para servirlo Ya se siente celoso Pero Eso no debe de existir No, no debe de existir O igual Con la Sahayot En el caso Del ministerio De la líder Del ministerio Y demás Todos los celos No deben de existir Eso es satánico Son obras de la carne Ahora En esto de los celos Decía yo Que en el ser humano Todo es carnal Homén En el ojim No lo anoten En el ojim Vamos a entender Por qué los celos Es algo Muy grande Porque es un atributo De él Entonces pueden anotar Así Hay un celo Racional Y tú puedes decir Pero como roe Eso se contrapone Contra todo lo que ya nos explicó Hay un celo Racional Pero subrayen El racional O sea Es con la razón No es una furia No es una envidia No, no Hay un celo racional Para proteger El matrimonio Y eso es Normal Normal Ahorita lo voy a explicar Según la Torah Ya sabes Algunos Para donde voy Entonces Tú escribiste Hay un celo racional A ver Lean esa Esa frase Sin exceder Ese celo debe ser Sin exceder Pero es un celo racional Y sirve para proteger El matrimonio ¿De acuerdo? Ahora Recordamos Cuando ministramos Los cinco libros De Moshe Que hay la ofrenda De celos ¿Se acuerdan? Entonces Está en la Torah No es pecado Y es para proteger El matrimonio Ese es un celo racional Pero cuidado Mucho cuidado Quiero hacer Hasta quiero alzar Tantito mi voz Que no vayas Tú a decir Ah, como es un celo racional Entonces voy a acelerar A cada rato A mi marido A mi esposa No, eso ya es enfermizo Cada quien sabe Cómo anda su vida Cuando un Cuando alguien Es que esto lo vemos Todos los días Cuando Cuando un Marido Empieza A sospechar Mucho de su esposa Generalmente Es porque el marido Es el que anda Cometiendo adulterio Y es Y entonces Hay una Hay un dicho Que dice El león Todos El león Cree que todos Son de su condición Entonces O bien Llega Bueno, el marido Llega Y revisa Debajo de la cama Si no hay alguien Etcétera Está celando demasiado Entonces ya no es un celo racional Se vuelve un celo enfermizo Colérico De furia Etcétera O la mujer Si quiere tener al marido Acá Entonces lo cela demasiado Eso ya no es racional Vamos por favor A Número 5 Y cuando tengan Número 5 Y entonces ya vamos a ir Entendiendo que Esos son los celos En nuestro Elohim Yahweh Celos 5 Perdón Número 5 Verso 11 Ahora Anoten esto Antes de que leamos La ofrenda de celos De la Torah Va Va aparejada a una maldición La ofrenda de celos De la Torah Va aparejada a una maldición Ahora No vamos a leer Todos los versos Pero Quiero leer El verso 11 Si También Yahweh Habló a Moshe Diciendo Habla a los hijos De Israel Y diles Si la mujer De alguno Se descarriare Y le fuera infiel Y alguno Cohabitare con ella Y su marido No lo hubiese visto Por haberse ella Amanciado ocultamente Ni hubiera testigo Contra ella Y Ni ella Hubiera sido sorprendida En el acto Si viniera Sobre Sobre El Perdón Si viniera Sobre el Espíritu de celos Y tuviera celos De su mujer Habiéndose ella Amanciado O viniera Sobre el Espíritu de celos Y tuviera celos De su mujer No Habiéndose Ella Amancillado Aquí no tuvo relaciones Pero él tiene celos Si Ahora Tu estás diciendo Bueno pero entonces Si tuvo relaciones Pero si no Tuvo relaciones Pero él tiene celos Que sean racionales Como lo marca acá Entonces el marido Traerá a su mujer Al Kohen Y con ella Traerá una ofrenda Recuerda La ofrenda De las De la De celos La décima parte De una hefa De harina Con cebada No echará Sobre ella aceite Ni pondrá Sobre ella Incienso Porque es ofrenda De celos Voy a seguir Ofrenda recordativa Que trae a la memoria El pecado Y el Kohen Hará que ella Se acerque Y se ponga Delante de Yahweh Luego tomará Maldición Maldición Por eso La mujer Yagüe Yagüe Te haga Maldición Y secaración En medio De tu pueblo Haciendo Yagüe Que tu muslo Caiga Y que tu vientre Se hinche Y así Sigue Hasta el verso Un poquito Más adelante Entonces Ya uno De los ancianos Les ministro esto Con más Detalles En un Shabbat En la mañana Aleluya Para los que Vienen en la mañana Entonces Aquí la La cuestión Es esta ¿Es normal El celo En un matrimonio? ¿Es normal El celo? Sí Para proteger El matrimonio Pero es un celo racional No irracional Ahora Voy a ir explicando Y mañana Terminaré Todavía aún más Vamos Ahora ¿Para qué Sirve La ofrenda De celos? ¿Y por qué Se tienen celos? Anoten esto Y pónganlo Con letra Bien grandota El cuidar El matrimonio Contra La invasión El cuidar El matrimonio Contra la invasión Eso es muy importante Escuchen el audio Del matrimonio Otra vez En gozoypaz.mx Pero vuelvo a repetir Vamos Si alguien está celando Todo el tiempo Es un celo enfermizo Eso es iracundo Pero el celo Es en sí El cuidar El matrimonio Contra qué Contra la invasión Nadie Tiene que meterse En un matrimonio Ni un hombre Ni una mujer Etcétera Se tiene que ser Fiel totalmente A Yahweh En primer lugar Y lógico A la pareja Aleluya Omen Miren El que no es fiel A Yahweh No lo va a hacer A la pareja El que no es fiel A Yahweh No va a ser fiel A la pareja Tampoco a la quejilá Tampoco al ministerio O sea Va Yo lo había ministrado Que hay hombres Que nacimos Bendito es el abacador Para ser fieles Bueno Entonces dejemos Que los hombres Que nacieron Para ser fieles Nos enseñen Porque muchos No nacieron Para ser fieles O sea Traen Traen maldiciones Acarriadas Y demás Entonces Seamos humildes Y dejémonos ministrar Por alguien que es fiel Y habrá bendición Aleluya Generalmente El que es fiel Lógico Bueno Se porta Lógico Se va a comportar Cadochamente Los demás Lo van a envidiar Y lo van a celar Y mil cosas Eso es normal Eso Bueno Eso es decir Que sea normal No Se presenta Pues Vamos a proverbios No es normal En sí como tal Pero me refiero Que es muy común Vamos a proverbios Amados Ahora ¿Cómo evitar Los celos En el matrimonio? Vamos a proverbios 6 Ahorita les explico Si yo voy a salir A ministrar Yo le tengo que decir A mi esposa A donde voy Más menos Cuanto voy a tardar Traigo mi celular Encendido Etcétera ¿Por qué? Porque la amo Y soy fiel a ella Entonces no hay ningún problema Entonces ella no No me cela Enfermizamente Nada No tiene nada que ver eso La cuestión es esta Que seamos lo suficientemente Hombres Para decir Yo voy a decir Donde estoy Etcétera Y no hay motivo De sospechas Y cosas feas Aleluya Vamos a proverbios 6 Verso 34 Cuando lo tengan Me dicen un homen Porque los celos Son el furor Del hombre Y no perdonará En el día De la venganza A ver todos Homen Ahora la cuestión es esta Hay que leer Vamos a leer el contexto 32 Más el que comete adulterio Es falto de entendimiento Corrompe su alma El que tal hace Heridas y vergüenza Hallará Y su afrenta Nunca será borrada Porque los celos Son Ah Quiero hacer una aclaración Si se arrepiente La persona Son borrados Los pecados Hebreos 8 12 Yahshua Y su afrenta Nunca será borrada Porque los celos Son el furor Del hombre Y no perdonar En el día De la venganza Ahora Ya hemos Explicado Que gente Mata por celos El celo Matrimonial Anótenlo Ya dije Que es racional Pero el celo Matrimonial Es natural Es normal Y justo Porque se trata De proteger El matrimonio Por favor No se vayan A confundir O vayan A utilizar Como pretexto Esto No eso No debe ser Porque es Es un celo Natural Eso es Amen Te voy a decir Algo A Jot Hubo una reunión Todos son Kadoshim Y una hermana Eh Guisó algo Y lo compartieron Y tu esposo Ya cuando llegan A tu Al hogar Tu esposo Te dice Como me gustó La comida De la hermana De inmediatamente Va a haber celos Va a haber celos Tuyos Pero como te gustó Más la comida De la hermana Que la mía Porque Ella te ama Y quiere que Ella quiere Te está gritando Que tú Como varón Le halagues A ella No a la hermana Aleluya Aleluya Que ni se te ocurra Papito Ahora Ahora si es de risa Pero son Cosas Tan sencillas Que pueden Despertar Un polvorín Entonces Te gustó La comida Que bueno No lo comentes Y tú Aprende A cocinar ¿Qué dijiste? Ya me escapé Entonces Es algo Natural Normal Y justo Cuidar Y proteger El matrimonio Eso es normal Malo cuando Se vuelve A lo obsesivo Ahora ¿Qué es lo Que se obtiene Con esto? Y voy terminando Miren Es una prueba Anótenlo Es una prueba Que valora La solidez Del matrimonio Es una prueba Que valora La solidez Del matrimonio Y ahora Puedes ponerlo Con letra Grandotototota Amando Amando A su esposa Amando A su esposa Bueno Ahora pueden Anotar esto También Que les voy a Dictar Por favor De este Tipo Es el Celo De Elohim Para su Pueblo Israel De este Tipo De celo Es el Celo De Elohim Para su Pueblo Israel Su esposa Su amada Israel Sus hijos ¿Por qué? Por su Pacto Porque Él hizo Pacto Con Israel No el Hombre Con Elohim Pacto Aleluya Entonces ¿Qué demanda Un hombre De su Esposa? Dos cosas Amor Y lealtad Lo mismo Yahweh Para nosotros Igual Una esposa Demanda De su marido Amor Y lealtad Que se sea Fiel Que haya Amor Pero Pero Lógico Que sea Totalmente Fiel Entonces Si el marido Demanda amor Y lealtad Y la mujer Demanda amor Y lealtad Ese amor No puede ser Más que Incondicional Anótalo Y la fidelidad Debe ser Incondicional Bendito Ahora ya vamos Comprendiendo Que son los celos Del Ojim En el eterno Todo es Kadosh Tres veces Kadosh Ahora Si una persona No es fiel Con el Ojim Menos será Fiel con el hombre O sea Con los que le rodean Escuchen Esta lección Por favor Un hombre Si es infiel Con Un Vamos a suponer Una quequila Alguien es infiel Con un Aj Que sea Kadosh Va a ser infiel También con otro No puede ser Fiel con uno E infiel con el otro Va a ser infiel Con todos Solamente Que el amor Se vuelve Entre comillas Si es amor Hipócrita Entonces Un hombre Que es Es fiel Siempre lo va a ser Si es verdaderamente Fiel Pero vamos Alguien que es infiel Con uno No puede ser fiel Con el otro Tengan cuidado Y esto Es así Para proteger El rebaño Aleluya Aquí y allá Amén Ahora Anoten esto Voy terminando Cualquier tipo De idolatría Elohim Lo ve como adulterio Entonces vamos a comprender Más sobre los celos De Elohim Cualquier tipo De idolatría Elohim Lo ve como adulterio ¿Por qué lo ve como adulterio? Porque está escrito Es uno Desobediencia Y lógico Dos Infidelidad Pongan atención Bueno entonces Cualquier tipo de idolatría Lo escribieron Con Elohim ¿Cómo lo ve? ¿Como qué? Como adulterio Entonces Debe ser obediencia Y fidelidad Pero si no Será desobediencia E infidelidad Ahora Me he encontrado Con esto Ministrando las almas Llegan por ejemplo De otras partes Y no se apenen Para eso vienen Para aprender Ahorita hay visitas De California Estados Unidos Bendito Yahweh Ya pasaron las fiestas Pero las visitas Siguen Y las vamos a tratar Muy bien Ahora ¿Cuánto tiempo Tienes escuchando Torá? No me estoy refiriendo A las hermanas de hoy Que están de visita Me estoy refiriendo A la vida general ¿Cuánto tiempo Tienes de guarda Torá? Dos años ¿Ya hiciste Tevilá? Sí ¿Britmilá? Sí ¿Te arrepentiste? Sí ¿Guardas bien el Shabal? ¿Las fiestas? Sí Etcétera Etcétera Pero El Ruach A Coder Nos empieza a dictar Cosas ¿Eres fiel a Yahweh? Sí ¿Puedes mostrarme Tu cartera? No te voy a quitar Ni medio peso ¿Puedes cortar? Sí Un billete de dólar Para la buena suerte Es infiel Y es un adultero Aunque tenga Veinte años Dice que guardar Torá Eso es idolatría Tener más confianza En un billete de dólar Que supuestamente Nunca le va a faltar El trabajo Y no confiere en Yahweh Entonces Cualquier tipo De idolatría Es ¿Qué? Adulterio Para el ojín Y esos son los celos Ahora entendemos Ahora entendemos Que los celos Bendito es el abacado Que los celos En el eterno Es un atributo Lógico Divino Cierren su tanaj Por favor Y si el eterno Lo permite Bendito es el nombre De Yahweh Mañana a las cuatro De la tarde Seguiremos Con el estudio De que son los celos Los celos Destruyen matrimonios En cuanto que la gente Se adultera Y demás Etcétera Cuando son celos Que no son buenos Ya lo ministré Que no sean racionales Pero ¿Qué serán los celos Entonces En el ojín O en el ojín Para nosotros? Alguien comete Idolatría Ahí no va a haber Ofrenda de celos Ahí el eterno De inmediatamente Aunque la gente No lo quiera Creer Que existe Infierno Lo va a mandar Al infierno Apocalipsis Es claro El infierno Dio sus muertos Existe Está en Gisgalud El mar Dará sus muertos El tofé del infierno Va a dar sus muertos Y de ahí Al lago de fuego Entonces Cuidado Concelar A el ojín Vamos a ponernos De pie Amados a him Abba Kadosh Dicen tu palabra Que tú eres fuerte Celoso Que no tendrás Por inocente Al culpable Nosotros Queremos agradarte A ti Ser fieles A ti Hasta la muerte Abba Kadosh Si así nos llamas O hasta que tú Vengas por nosotros En el atzal Después de la tribulación Abba Queremos ser fieles Ahora vamos entendiendo Que son los celos En ti Bendito el ojín De los chamay Yahweh es tu nombre De chen De chen Adó Yás Toda Gabá Abba Kadosh Omen Ve omen Aleluya Adiós 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 Gracias por ver el video.